Tal como estaba programado, se realizó la entrega del primer grupo de licencias de conducir de motos, motocar y furgón en las categorías 2B, 2C para los conductores que participaron en la campaña Brevetón 2020. Este acto protocolar se realizó en el frontis de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. Efectivamente, el día de hoy se procedió a la entrega de 112 licencias de la primera fase, que podría llamarlo así, los que han estado presentes el día de Brevetón, que ha sido el 14 de noviembre, se está entregando a las personas que ha salido la licencia de los cuatro procesos, duplicado, revalidación, recategorización y licencias nuevas, un total de 112. Este es el primer grupo de las personas que toda la documentación está ok, por decirlo así, máximo 15 días debe estar saliendo ya el total de los que han sido inscritos, llamarlo por segundo grupo. Toda vez que las personas que no han salido en este primer grupo es porque tienen alguna observación, ya sea la dirección que no sea de acá de Requena o dentro del distrito, ¿no? Entonces tienen que hacer algún pago adicional, los exhortaría a que se acerquen a la sugerencia de gestión ambiental con mi persona, que es la persona responsable de este Brevetón, y poder recabar información de cuál es el motivo que han salido observados. El encargado del Brevetón manifestó que próximamente se realizará otro Brevetón en el próximo año 2021, ya que se tuvo muy buena acogida con conductores que quieren tener su licencia. Además, cuestionarán para que realicen también una campaña de SOAT y así poder facilitar a los conductores de Nueva Requena en estar formalizados. Entonces se ha visto que hay una buena acogida por parte de la población de Nueva Requena y los caseríos y comunidades aledañas a este distrito, de que hemos tenido una buena cantidad de personas inscritas y a la fecha nos han venido pidiendo que se vuelva a realizar una segunda campaña, ¿no? Entonces, para el próximo año se está poniendo en agenda realizar una campaña nuevamente de Brevetón, juntamente con una campaña de SOAT, ¿no? Para que las personas puedan tener su licencia y también al mismo tiempo poder sacar su SOAT. Está previsto poder hacer una nueva campaña para el próximo año.